Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto poder platicar con todos ustedes y con tantos médicos tan preparados que el día de hoy nos regalan un poco de su tiempo para despejar tantas dudas acerca de un tema que hoy por hoy nos compete al mundo entero y directamente vamos a aterrizarlo a lo nacional, a lo local. Momento de despejar dudas, pueden escribir también sus preguntas. Y, bueno, primero que nada, vamos a empezar presentando a los importantes panelistas que tienen tanta información para compartir con todos nosotros. Dole bienvenida también primeramente al doctor Juan Ogalindo, director médico del Sistema de Salud Christos Muguerza, que nos acompaña también. Bienvenido, doctor. Muy buena tarde. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes y estoy para servir. Gracias. Tenemos al doctor Herario Madrigal Rodríguez, director médico hospital Faro del Mayab. Muy buenas tardes a todos. Es un honor compartir este foro con todos ustedes. Gracias. Gracias al doctor Orlando Paredes Ceballos, jefe UB de hospital Faro del Mayab. Muy buenas tardes y mucho gusto. Al licenciado David Ponce Miranda, presidente de AMASFAC, sección Mérida. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias al hospital Faro por la invitación. Gracias. Buena tarde. Y, por último, tenemos también a la doctora Selmi J. Durán Camal, presidenta del Colegio de Salud Pública de Yucatán Hacén. Doctora, bienvenida. Doctora, no la escuchamos. Hola. Hola, la tenemos, doctora. ¿Cómo está? Buena tarde. Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues aquí tenemos a los importantes panelistas. Ahora sí que con toda la información para despejar dudas acerca de la pandemia del COVID-19, cómo afecta las repercusiones que tenemos, pero también que hay hospitales que pueden sacarnos adelante. Empezamos con el primer tema, que es el panorama general de la pandemia en México y, por supuesto, en Yucatán. Le cedo la palabra. Claro que sí. Miren, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con todos los países y todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, han estado de manera activa tratando de tener los datos precisos que nos den la oportunidad de tomar acciones. En este caso, el sistema de vigilancia epidemiológica, a través del trabajo estrecho con expertos mundiales, nos tienen datos estadísticos que en el mundo entero, hasta el corte del día 24 de agosto, se tenían notificado 23.311.719 casos confirmados de COVID-19, incluidas 806.410 muertes. En nuestro país, tenemos el reporte oficial hasta el momento de casos acumulados con laboratorios positivos de 597.353 casos y 62.534 difusiones, lamentablemente. Se ha notado un predominio en el sexo masculino con respecto al femenino. Y en nuestro estado, el estado de Yucatán, hasta el día, hasta el último corte de información, tenemos el reporte de 13.853 casos positivos. 10.957 de estos casos ya se recuperaron. 627 pacientes se encuentran estables en sus domicilios y 414 se encuentran hospitalizados y en aislamiento. No es menos importante considerar que tenemos 30.929 casos sospechosos. O sea, eso significa que los pacientes que presentan síntomas o tienen algún antecedente de ser contacto de pacientes confirmados se contabilizan para que estadísticamente se les tenga pues en constante vigilancia para poder tomar las medidas necesarias para poder contener esta enfermedad. Ahora vamos a hablar primeramente también acerca de la ocupación variable y la derivación de la referencia a otros hospitales y esto cómo funciona. Adelante, doctores, ya les escuchamos. Adelante, doctor Galito. Sí, mira, Michelle, algo que ha pasado a nivel nacional en los sistemas de salud es esta relación tan intensa que se ha generado por parte del gobierno en cada uno de los estados para coordinar los servicios de salud públicos y privados. Esto ha permitido que podamos ayudar a más personas y tengamos una comunicación muy fluida entre el sistema privado y público y en un momento dado podamos atender al paciente de la mejor manera posible en el lugar que mejor lo pueda atender en ese momento. Ha habido momentos en que se satura el servicio en algún hospital y hay que moverlo a otro. Y esta comunicación nos ha ayudado muchísimo a que las cosas se vayan dando de la mejor manera. ¿De radio? El doctor Galito, es cierto. Reiterando lo que dice el doctor Galito, es muy importante dar a conocer que tanto los sistemas públicos o privados contamos con la tecnología y los equipos necesarios y realmente los mismos protocolos de atención COVID. O sea, estamos preparados para garantizar la atención óptima de los pacientes. Estamos viviendo una experiencia distinta a todos los sistemas de salud y contando el personal. Sí, estamos aprendiendo todos los días de esta pandemia. Sí, estamos aprendiendo todos los días. Entonces, sí hay una estrecha comunicación con los sistemas públicos y los hospitales privados porque realmente, como dice el doctor Galito, aparte se requiere, para atender a un paciente, se requieren camas principalmente. se requiere equipo de tecnología tanto como ventiladores o máquinas de alto flujo, se requieren insumos y principalmente personal capacitado. Entonces, por eso tenemos que estar en estrecha comunicación para nosotros garantizar la atención de los pacientes en cualquier unidad. Bien. Entonces, así es como se designan también los recursos para cada paciente, ¿no? Así es. Así es. Tenemos, todo esto lo tenemos los hospitales, pero también dependemos de la demanda y también tomar en cuenta que nuestra capacidad tanto instalada y resolutiva la estamos vigilando estrechamente día a día y la actualizamos. Claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo se garantiza al paciente el seguro de gastos médicos mayores? ¿Cómo le funciona directamente? ¿Qué tal? Michelle, bueno, el seguro de gastos médicos mayores lo que busca es resarcir la pérdida económica que tienen los asegurados al presentarse una enfermedad, ¿no? En el caso particular del COVID, todas las compañías de seguros han estado preocupadas por dar la mayor información posible a sus asegurados desde el momento que surgió la situación de la pandemia. Algunas pólizas, por ejemplo, no cubrían los padecimientos catalogados ya como pandemias, sin embargo, sacaron comunicados, desplegados, en donde están amparando el padecimiento y están comprometidos con sus clientes, con la sociedad, dar el mayor beneficio a sus asegurados en este padecimiento en particular, ¿no? Este, con respecto al COVID, algunas compañías han eliminado los periodos de espera de contratación de que normalmente son de 30 días para cualquier enfermedad, algunas otras le han dado tratamiento de accidente para eliminar el deducible, todas las compañías de seguros se han preocupado mucho por darles la mayor certeza a los clientes que tienen con su póliza, tienen una protección, una cobertura, y eso ha ayudado muchísimo a cientos y miles de asegurados en esta situación. Perfecto. Doctor Eradio, platíquenos un poco también cómo se sienten los pacientes al estar asegurados. ¿Qué les garantizamos? Pues, primeramente, les garantizamos la atención óptima como hospital. y que no sientan la incertidumbre que platica el licenciado David de que no vamos a garantizarle su atención principalmente, ¿verdad? Ellos, al llegar aquí al hospital, se reciben en urgencias, se les hace su vigilancia y su gancho respiratorio y al momento de hacer todo eso, nosotros definimos en este momento si podemos recibirlo nosotros. se platica con la familia principalmente donde se les deja ver nuestra capacidad instalada en ese momento o resolutiva y si no buscamos el traslado de alguna otra unidad, pero siempre garantizando que se reciban en otro lugar. Perfecto. Doctor Galindo, ¿qué podemos aportar de este tema? Fíjate que algo que comenté yo al principio de esta relación de la medicina privada y la pública sucedió exactamente igual este nivel de sensibilidad y de conciencia en las compañías de seguros. De manera que mi impresión a estas alturas es que hay un compromiso muy importante tanto del sistema privado en la parte de seguros de gastos médicos como del sistema de salud tanto público como privado. De manera, lo comentó David muy bien, los seguros hicieron algunos cambios en su metodología habitual con la firme idea de ayudar a sus asegurados en un momento tan difícil como el que estamos pasando ahorita. Así es que yo estoy la verdad muy contento con esta concatenación de voluntades. Ahora les pregunto como paciente ¿cómo saber a qué hospital acudir? ¿Qué hay camas disponibles? ¿Cómo podemos guiarnos con todo esto? ¿Qué me podrían decir? Bueno, nosotros en nuestro hospital recibimos llamadas ya sea de gente de los seguros de gastos médicos al área de admisión directamente o pacientes mismos que nos avisan nos hablan si tenemos capacidad. Entonces, ese es en primer lugar porque ellos creo que ya se han dado cuenta que de repente estamos rebasados en toda la ciudad o en todo el estado y lo primero que hacen es hablar al área de admisión del hospital y nosotros ellos tienen comunicación estrecha con su servidor y en esa parte nosotros les avisamos que se puedan venir aquí al hospital y si no es así al menos les garantizamos la atención en urgencias y ya que esté garantizada la atención en urgencias a su vez les garantizamos también el poder recibirlo nosotros o en algún otro hospital. Perfecto. Doctora Selmy, se hace el llamado también de quédate en casa si tienes síntomas mejor permanece en casa. Ahora, ¿en qué momento es cuando el paciente dice, bueno, creo que sí, mejor me dirijo directamente a un hospital? ¿Cuál es, en qué factor debemos ya acudir? Gracias. Realmente la enfermedad COVID, cuando la presentamos, cuando los pacientes presentan la sospecha de tener esta enfermedad, es importantísimo que la familia, aparte de identificar cuáles son esos signos que puedan orientarnos a que el paciente tiene la sospecha de la enfermedad, como pudiera ser el contacto con alguna persona que tenga un diagnóstico positivo o presentar algún síntoma o signo como tos seca, como anosmia, como pérdida del gusto, como fiebre, son los signos que pueden orientar a la familia que está ante un probable caso. Esto es importantísimo porque no vamos a tratar enfermedad, vamos a tratar enfermos y cada enfermo tiene posiblemente alguna otra comorbilidad que pudiera hacer de esa persona una persona con mayor vulnerabilidad. El monitoreo constante de las personas que tienen alguna comorbilidad de su padecimiento de fondo como de los síntomas y signos que presentan deben orientar a la familia a buscar atención médica inmediata, segura, que le permita tener toda la batería de estudios que pudieran confirmar si existe o no algún riesgo que amerite una hospitalización. Pero de antemano, la recomendación para todas las familias es estar bien informados acerca de cuáles son los signos y los síntomas que pueden indicar que el paciente pueda estar enfermo. Esto no debe tampoco ser un motivo de desesperación de parte de la familia, sino al contrario, de mantener la calma, de verificar con precisión cuáles son las acciones que deben de tomar, sobre todo para dos cosas importantes. Una, el aislamiento adecuado del paciente y su atención. Y dos, tratar de evitar que otros miembros de la familia pudieran contagiarse. Perfecto. Sí, sí. Gracias, doctora Selmy. Muchas gracias. Doctor Orlando Paredes, ¿cómo podemos hablar acerca de ese tema? Ampliar la información directamente con el grupo, los grupos de riesgo que se ha hecho tanto énfasis también por ahora, que tienen que encuidarse ellos, pero como estuvieran siempre, así como le dicen acá en el semáforo rojo, ¿no? Doctor, no le escuchamos. Ya, perdón. Ya lo tenemos. Pues primero que nada, hablando del SARS-CoV-2, hemos aprendido mucho en todos estos meses, ¿no? Y hay que entender muchas cosas que son importantes, sobre todo, que es una infección viral que principalmente tiene manifestaciones respiratorias, pero el espectro de presentación es amplio. Desde un paciente asintomático hasta un paciente que puede tener una neumonía severa que requiere hospital y un apoyo ventilatorio, ¿no? Los síntomas pues son muy variables, pero la mayoría puede presentar fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida del olfato, el gusto, malestar general, cansancio, pero es muy importante tener en cuenta, como ya comentó y reforzando lo que decía la doctora Selmy, que el 80% más de los pacientes va a tener síntomas leves o síntomas que no requieren hospitalización. Y eso es sumamente importante para no saturar los servicios de salud pública, porque es frecuente que cuando vemos pacientes al tener la prueba positiva, pues angustia, ¿no? tener ese resultado. Entonces, es muy importante que tener la calma y llegar a hacerla, obtener una asesoría antes de llegar a un hospital. Y como igual tener en cuenta qué pacientes por probabilidad tienen mayor riesgo de hospitalización, pues bueno, en este caso serían los pacientes de riesgo que ya está bien documentado, que son pacientes que padecen hipertensión, obesidad, diabetes, edad mayor de 60, 70 años, ¿sí? O alguna inmunosupresión agregada, ¿no? Entonces, son pacientes que tenemos que tener con mayor vigilancia. No todos los pacientes que tengan esas enfermedades van a llegar a necesitar un hospital, pero es más probable. Hablamos de probabilidad. Y hablando de un paciente que tiene una aseguradora, lo que hacemos en el hospital es darle la asesoría con respecto a ese tipo de características. Primero, sobre quedarse en casa, como ya comentamos, que en la parte de la enfermedad son, bueno, son dos cosas en el COVID. La enfermedad en sí, cómo se maneja y el aislamiento que es sumamente importante para no seguir contagiando a la familia o demás personas vulnerables. Entonces, les damos asesoría sobre el tipo de aislamiento que requieren domiciliario y por el otro lado, si son síntomas leves, pues principalmente que se quede en casa con medicamentos sintomáticos, ¿verdad? Y cuáles son los signos de alarma para ir al hospital, que esto es importante, es que tengan falta de aire, que se denomina disnea, o que tengan fiebre persistente, que tengan malestar general, pero principalmente esta falta de aire. Incluso en algunos, algunas recomendaciones que hacemos como estrategia en pacientes vulnerables que tienen COVID, se les recomienda incluso poner por ejemplo un oxímetro y un monitoreo de la oxigenación, por ejemplo, pero es muy importante que siempre apegado a la vigilancia de un médico o un especialista. Y también nos hemos apoyado mucho, pues bueno, esta pandemia nos ha cambiado todo, ¿no? Y nos hemos apoyado mucho de las videollamadas para reducir el riesgo de contagio y más facilidad y lo antes posible de dar la asesoría. Perfecto. Doctor Orlando, muchísimas gracias. Licenciado David Ponce, digamos que algún asegurado presenta síntomas de COVID-19 o con todo lo que decía el doctor Orlando Paredes, bueno, es momento de que a lo mejor yo tenga que ingresar a un hospital. ¿Cómo responde directamente una aseguradora con esto? Correcto, Michelle. Bien, como bien comenta el doctor Orlando, lo importante en primera instancia es que el asegurado se ponga en contacto con su médico. Muchas compañías de seguro también están ofreciendo el servicio de videoconsulta o las propias instituciones privadas como el FARO les está ofreciendo ese servicio del contacto directo con el área médica del hospital para evaluar también el grado de padecimiento que ya presente la persona y evaluar ya un posible ingreso hospitalario, ¿no? Y después les pedimos siempre que hable gente de seguros quien les puede asesorar sobre las coberturas que tiene al alcance de su póliza. También las compañías de seguros tienen ya protocolos establecidos con teléfonos de call center de 24-7 en donde pueden ellos también hacer una llamada consultar a qué hospital acudir en dónde tienen disponibilidad y pues ya ese paso sería el acudir directamente a la clínica, ¿no? Pero es muy importante que el primer paso siempre sea llamar a su doctor o hacer una videoconsulta ya sea con una clínica o con su propia compañía de seguros. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, doctor Galindo, le pregunto, ¿cómo se ha localizado esa seguridad en estos hospitales híbridos? Que la gente pueda seguir yendo a sus consultas y que se sienta segura en estos sitios. Sí, Michelle, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que lo que hicimos nosotros, el sistema Christus Mugersa tiene 10 hospitales en 7 estados de la república. La primera premisa es respetar puntualmente el plan que el gobierno estatal estableció en cada estado. La segunda y no menos importante es que con todo esto del COVID se nos olvida que la gente se sigue enfermando de las enfermedades que hemos visto históricamente y tienen infartos o tienen una embolia o requieren una cirugía de urgencia. De manera que nosotros en el sistema de salud Christus Mugersa establecimos un protocolo muy claro separando las áreas incluso los flujos de los pacientes para que el paciente COVID se atienda específicamente en el área COVID y el paciente no COVID se atienda de su enfermedad específicamente en el área que corresponda. Incluso hay áreas que están juntas terapia intensiva quirófano bueno incluso en esas áreas separamos camas para los pacientes COVID y camas para los pacientes no COVID de manera que lo que sí podemos asegurarle al público en general es que la atención de su enfermedad cualquiera que ésta sea COVID o no COVID se atenderá con la seguridad y los protocolos muy puntuales que nos caracterizan y que son una parte fundamental del quehacer diario de nuestro sistema perfecto perfecto es muy importante recalcar también doctor Heradio que pacientes libres de COVID pueden seguir acudiendo a los hospitales hay atención hay disponibilidad así es inclusive desde que inició la pandemia nosotros no hemos detenido las cirugías selectivas no hemos detenido la atención de los pacientes no COVID inclusive como dice el doctor Galindo tenemos áreas específicas de triage respiratorio para COVID y un triage para los pacientes no COVID la infraestructura física del hospital El Faro nos da esa oportunidad nos ha hecho que hagamos una reconversión muy interesante dentro del hospital donde difícilmente se pueden mezclar los pacientes tenemos son muy estrictos con los accesos al hospital teníamos cinco accesos los convertimos en tres accesos únicamente respetando y cuidando mucho la seguridad del paciente de sus familiares inclusive de nuestro personal entonces hemos tratado de ser muy estrictos con esos filtros y asegurarle a la gente que tenemos área no COVID totalmente separada del área COVID como le repito por la infraestructura del hospital nos ha dado esa oportunidad de ser un hospital híbrido muy accesible para la gente para el público en general Perfecto doctor Herario muchísimas gracias doctor Orlando Fernando Paredes hablemos ahora sí de los milagros los efectos los productos milagros que le llaman vamos a romper mitos hasta el día de hoy no hay un tratamiento contundente estamos en lo correcto si esta pregunta que bueno que me la realiza porque frecuentemente la escucho y es muy importante compartirlo lo primero es la seguridad del paciente y lo segundo es garantizar que cuando demos un manejo al paciente tenga la suficiente evidencia de que funciona durante el proceso de la pandemia hemos experimentado pues o se ha intentado múltiples tratamientos para el COVID sin embargo desgraciadamente la evidencia nos ha arrojado que no tienen la suficiente eficacia y si puede tener incluso mayor riesgo de toxicidad lo vivimos con la hidroxicloroquina por ejemplo que puede haber mayor riesgo de arritmias libermectina es otro medicamento que también se ha intentado y yo entiendo pues la desesperación de todos de conseguir un medicamento que nos ayude pero hay que tener mucho cuidado y siempre tener la responsabilidad de indicar medicamentos que realmente estén que garanticen la seguridad y la eficacia en los pacientes entonces en este aspecto hay que tener insisto mucho cuidado con lo que se prescribe ¿no? nada de polivermectina dióxido de cloro la hidroxicloroquina entre múltiples medicamentos la verdad es que no se recomienda en este momento y sobre todo si el paciente tiene síntomas leves la recomendación que en casa se queden con manejo sintomático para la fiebre reposo y aislamiento en pacientes hospitalizados si lo más importante lo que creemos que ha logrado la diferencia en el desenlace de los pacientes es el soporte es decir el manejo del ventilador si se necesita que se entube el manejo del oxígeno algunas estrategias de riesgo de complicaciones como un anticoagulante algún antiinflamatorio como la dexametasona pero en pacientes con neumonías moderadas a severas pero en pacientes que tienen síntomas leves que es el 80% no hay mayor beneficio de dar un tratamiento perdón y esto es sumamente importante porque por la desesperación en muchos casos se está indicando y hay que tener mucho cuidado con esto totalmente doctor muchísimas gracias y algo muy importante también a recalcar hoy por hoy todos somos médicos todos somos científicos gracias al internet mucha gente cree que allá está la solución de todo doctor Galindo que puede decirnos al respecto si gracias Michelle si fíjate que lo dijiste perfectamente históricamente la prensa se ha considerado el cuarto poder bueno las redes sociales rebasaron con mucho lo que la prensa puede hacer y una buena parte del miedo y la zozobra que actualmente afecta a la sociedad está generado por las redes sociales en las redes sociales se publica cualquier cosa y hay mucha gente irresponsable que pone a la mano de otras personas situaciones que van a resolver al menos eso es lo que plantean el problema en la medicina particularmente la medicina que se ha hecho en los últimos 50 o 100 años el método científico prevalece para tomar las decisiones ahorita que Orlando explicaba el proceso del uso de medicamentos algunos de estos medicamentos inicialmente ante la velocidad del crecimiento de la enfermedad se empezaron a utilizar actualmente bajo ciertos estudios estrictamente revisados de manera científica se fueron descartando de manera que yo he propuesto una recomendación al público en general en diferentes foros usted tiene duda con respecto a un tratamiento por favor pregúntele a un médico no a la red social ni siga el planteamiento de la red social de la misma manera idealmente ese médico tiene que tener cierto nivel de especialidad porque la enfermedad ha estado puesta de una manera o se ha comportado de una manera complicada tiene que ser un internista tiene que ser un infectólogo o tiene que ser un neumólogo esas son las tres especialidades a las que recomiendo si usted tiene dudas pregúntele a su médico y que este médico idealmente sea de una de estas tres especialidades gracias Michelle al contrario gracias a ustedes doctora Selmi le pregunta ahora hablaba el doctor Orlando Paredes de diferentes medicamentos que se abastece la gente como medida de precaución en caso de ser contagio de COVID-19 pero qué pasa con los pacientes que realmente requieren de estos medicamentos y hoy por hoy están en desabasto qué sucede con esta población directamente antes que no la escuchamos ya la tenemos adelante las recomendaciones puntuales para una persona que tiene un diagnóstico positivo de COVID-19 lo primero que tiene que hacer es no automedicarse estoy de acuerdo con el doctor Paredes y el doctor Galino las recomendaciones que ellos realizaron son totalmente las adecuadas para evitar complicaciones que podamos lamentar los medicamentos todos en común están en un proceso de investigación clínica aún la personal de salud los médicos los especialistas como mencionaban los infectólogos y las personas a las que les corresponde validar la eficacia la seguridad de estos medicamentos y las instituciones que tienen entre sus competencias garantizar la seguridad de estos medicamentos son las únicas indicadas para determinar a qué pacientes y en qué momento utilizarlos esto es muy importante ya que es muy peligroso sumamente peligroso retrasar tratamientos que los pacientes pudieran necesitar y si no los identificamos a tiempo lejos de que el COVID pudiera ocasionar un fallecimiento lo vamos a producir por las complicaciones que generamos al estar utilizando medicamentos que no están indicados para ellos entonces es muy importante esto la población cuando sabe que tiene un diagnóstico positivo por una prueba realizada de COVID debe primero que nada no automedicarse tomar con suma responsabilidad el aislamiento para evitar contagiar a más personas debe llevar a cabo las acciones sanitarias que están recomendadas mundialmente como son el lavado de manos frecuente el desinfectar los espacios que se comparten con el resto de la familia y la comunidad y sobre todo no perder la calma es sumamente importante esto la desesperación por la que atraviesa una persona que tiene un diagnóstico positivo a la orilla a utilizar medicamentos que no están comprobados científicamente como seguros y lejos de resolver un problema lo agravamos esta enfermedad es nueva se está conociendo día a día sobre ella muchos estándares y protocolos se modifican con la con la el objetivo de lograr que sean más seguros y más eficientes todos queremos desesperadamente tener un tratamiento todos deseamos que la vacuna esté pronta y que podamos realizar nuestras actividades normales pero debemos ser pacientes debemos ser muy pacientes y responsables personas responsables de nuestra seguridad y de las personas que nos rodean así es doctora Selmy pues al pendiente y así es estamos esperando todos esta maravillosa vacuna gracias ahora le pregunto licenciado David Ponce ¿qué pasa con aquellos asegurados que consumen esos medicamentos que hablamos que no están autorizados ¿qué pasaría con ellos licenciado? Sí Michelle muchas gracias pues primero que nada los medicamentos que son amparados en una policía de seguros tienen que estar ya autorizados y avalados por la COFEPRIS ¿ok? entonces todos esos medicamentos fórmulas milagrosas etcétera obviamente no van a estar amparados por su policía de seguro y otra cosa importante es que tienen que venir prescritos por un médico especialista ¿ok? por eso es importante primero que nada por la salud de las personas que no se automediquen pero su póliza tampoco operaría si no hubiera avalado sus medicamentos sus gastos médicos con una prescripción médica de un médico especialista con respecto al padecimiento que presente ¿no? en este caso el COVID Perfecto Perfecto Doctor Eradio platíquenos un poco ya para cerrar este tema también ¿qué pasa con los medicamentos milagros? digamos que ahora sí que no existe mientras no haya un certificado algo científico que lo respalde Sí es o sea yo creo que reiterando lo que han dicho mis compañeros mis colegas creo que es muy importante este tomar en cuenta las fuentes oficiales pero el caso de los pacientes pedir al público en general que realmente la consulta hacia un médico cuando tenemos ya la certeza o la sospecha que tenemos un COVID es debe ser inmediata y principalmente con especialistas como los que comentó el doctor Galindo un internista un neumólogo o un intensivista son los que nos pueden dar las mejores recomendaciones hay fuentes oficiales yo les quiero decir al público en general que todos los días recibimos actualizaciones de tratamientos de tratamientos fallidos de todos los pacientes que se han tratado en el mundo entonces la información de fuentes oficiales y de las autoridades de salud federales son las más importantes que tenemos que seguir perfecto doctor muchísimas gracias pues ya planteamos varios de los temas ahora sí que tenemos como población que no tenemos nada que ver así con la parte médica pues somos ignorantes con todo esto y le digo el internet es lo que tenemos a la mano y todos creemos que ahí está la respuesta pero no la parte médica es la principal para que podamos salir así que de esta pandemia todos juntos con la información que es lo sólido ¿no? bien ahora sí que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas me encantaría que la gente nos siguiera escribiendo para que podamos compartir con tantos médicos con el licenciado también David Ponce Amazpá que tiene tanto conocimiento acerca del tema y bueno que despejar las temas ¿no? vamos a empezar con esta pregunta comentaron también por acá ¿qué pasa si ya a los pacientes que ya les dio COVID si pudieran asegurarse? ¿cuál sería la respuesta licenciado? bueno muy buena pregunta la verdad es que en las pólizas de seguro se hace una suscripción una revisión del estado actual de salud de la persona si la persona ya presentó el padecimiento y ya tiene un un diagnóstico negativo de la enfermedad ¿ok? la persona se puede asegurar sin ningún problema probablemente las secuelas que genere el padecimiento que a lo mejor aquí el doctor parede nos puede ampliar un poquito más las secuelas que genere el padecimiento no se le van a poder cubrir un cierto periodo de tiempo ¿no? cualquier preexistencia es una enfermedad que ya tienes cuando contratas tu póliza obviamente no te la cubre la compañía seguros pero todos los demás padecimientos estarán amparados y obviamente la persona creo los doctores me podrán sacar de la duda creo que el riesgo de que la persona pueda presentar COVID es mínimo no se ha presentado ningún caso aparentemente entonces la compañía de seguros sin ningún problema aceptará a esta persona para contratar su póliza de gastos médicos perfecto licenciado muchísimas gracias ahora si seguimos con la sección de preguntas y respuestas vamos a ir viendo cuando era apareciendo aquí tenemos a José Alfredo Esquivel Rosado gracias por escribir nos dice ¿necesita el paciente acudir a hacerse un examen a algún laboratorio antes de ir al hospital? nos quiere comentar el doctor Galindo sí gracias Michelle no creo que Orlando fue muy puntual en eso si yo tengo fiebre me duele la garganta perdí el olfato o el gusto o me falta el aire lo que tengo que hacer es ir a acudir con el médico a un hospital al servicio de urgencias en Faro tenemos un área específica para revisar al paciente con sospecha de COVID y una vez que se le revise y se le evalúa dependiendo del resultado es que se decide qué se va a hacer con él puede que tenga o no el COVID si lo tiene dependiendo su estado clínico se mandará a la casa o se sugerirá internamiento etcétera entonces es mucho más rápido todo si se dirige directamente al médico o al sistema de salud perfecto doctor Eradio algo que quiera agregar si así es definitivamente lo mejor es utilizar el triángulo respiratorio que muchos hospitales lo tienen nosotros lo tenemos totalmente separado del área no COVID lo mejor es la evaluación médica y más si presentan los síntomas que ya se comentaron ya sobre eso ya se hace un protocolo COVID donde intervienen ciertos exámenes y dependiendo de ese protocolo COVID y esos exámenes y dependiendo del paciente veremos si se ingresa o se manda a domicilio correcto doctor Orlando Paredes que podemos decir al respecto sí con respecto a esto algo que es muy ya lo habían comentado pero me gustaría puntualizarlo es que todo paciente que cumple la definición operacional que ya lo repetimos continuamente que es dolor de cabeza pérdida de malestar general pérdida del apetito del gusto todo esto y sobre todo si tiene síntomas de gravedad o que tiene que atender un médico como dificultad respiratoria o fiebre es muy importante que acudan a un área que ya está establecida y en muchos lados le decimos tirar respiratorio que consiste en que todo el personal está protegido para poder atender al paciente y esto no significa que no lo vamos a atender todo lo contrario se le va a dar la mejor atención o la misma atención que si no tuviera COVID o sospecha COVID sin embargo nada más con la protección para todo el área médica que los va a atender esto lo comento porque nos ha tocado frecuentemente bueno frecuentemente pacientes que tienen miedo de acudir a esta área por por el riesgo de que se contagien en dicha zona en dicha área pero que sepan que en esta área constantemente se están haciendo limpiezas exhaustivas es un área segura y lo que se trata de hacer es que todo el personal que lo va a atender esté protegido y muchas veces nosotros como personal de salud ahí es donde tenemos mayor riesgo de infectarnos en un área no COVID no estamos protegidos entonces hay que hacer mucha conciencia del personal de los pacientes que si tienen alguno de esos síntomas y va a acudir a urgencias que siempre va a ir al área pues de triaje respiratorio para que lo atiendan con una protección para el personal perfecto 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 ahí está la recomendación muchísimas gracias aquí tenemos otra pregunta de Warren Canto después de recuperarse de COVID ¿por cuánto tiempo tienes inmunidad por los anticuerpos? esa es una pregunta muy buena también que muchos tenemos la duda a ver ¿qué médico me puede responder? adelante doctor adelante adelante mira el estudio de la enfermedad todavía está en proceso todas las enfermedades por coronavirus y me gustaría que agregar al final de mi comentario el doctor Orlando todas las infecciones por coronavirus dejan inmunidad pensamos que este no es la excepción ha habido una serie de publicaciones de nuevo hace un par de días salió en la prensa no en un estudio médico que un paciente se volvió a infectar esto requiere una evaluación muy cuidadosa del caso y de nuevo se requiere un seguimiento apropiado de las personas antes de pensar si esto genera inmunidad o no y si la inmunidad es permanente como en algunas enfermedades virales o periódica como en otras enfermedades virales de manera que hay algunas respuestas que todavía no tienen más bien hay algunas preguntas que todavía no tienen una respuesta adecuada si deja inmunidad cuánto tiempo no lo sabemos todavía y en qué personas es más eficiente esta inmunidad tampoco lo sabemos todavía lo que tenemos que hacer es esperar a las evaluaciones científicas de cada uno de los casos sí claro como dicen es una enfermedad nueva y la estamos viviendo sobre la marcha ¿no? doctor Orlando lo que quiera comentar sí con respecto a la inmunidad para empezar es bastante complejo con las infecciones y normalmente hay dos tipos de inmunidades en este caso el desarrollo de anticuerpos no necesariamente significa que proteja a los pacientes es una cosa que hablando en general de infecciones hablando del coronavirus pues medimos hay pruebas de anticuerpos que también se pide para documentar que estemos o no expuestos al virus como comentaba el doctor Galindo estos anticuerpos no sabemos cuánto va a ser el tiempo que dure y si este tiempo que esté positivo también garantice que tenga la protección o la inmunidad entonces son muchas preguntas que hasta el momento no podemos responderlas si se desarrollan anticuerpos no sabemos hasta el momento qué tanto los protejan y recientemente comentaban pero esto todavía está en discusión y lo sabremos en un futuro que hay el riesgo de reinfección entonces con todo esto yo lo que quisiera concluir que aunque te dio coronavirus lo más importante es hacer tres estrategias como en toda la población general que sana distancia lavado de manos y usar cubrebocas porque no queremos reinfecciones entonces no sabemos si ocurran pero tampoco queremos corroborarlo entonces es muy importante que siempre hagamos este tipo de estrategias que hasta el día de hoy son las que se han documentado que tienen eficacia para reducir el riesgo de infección por supuesto las medidas de prevención gracias vamos a pasar a la siguiente pregunta de Beatriz Eugenia Domínguez Medina aunque tenga uno un seguro de gastos médicos luego de que me chequen en urgencias puede ser que me envíen a un hospital público eso va directamente para el licenciado David gracias gracias no Beatriz si tienes una póliza de seguro de gastos médicos seguramente tu póliza te cubre en alguna red de hospitales privados al cual te van a te van a canalizar por eso es importante que antes de acudir al hospital hablen con tu agente de seguros para que les oriente qué hospitales tienen acceso y luego los agentes mismos a través de la asociación de agentes estamos en comunicación con los hospitales como los del grupo Cristos Mujerza para ver la disponibilidad que tienen y canalizarlos difícilmente hoy en día la saturación en los hospitales privados gracias a Dios no ha sido necesario canalizar una persona en un hospital público que cuente con gastos médicos entonces no habría por qué lo tengan que canalizar en un hospital público si cuenta con una póliza si tiene la cobertura lo más seguro es que se quede en un hospital privado perfecto gracias ahí tenemos la respuesta tenemos una pregunta más vamos a ver si nos tendrían otra pregunta más ok Libier Salaisa comenta se requiere indicación médica para hacerte la prueba hay algo que se requiera previamente la doctora Selmi quiere comentar al respecto sí con mucho gusto una indicación médica de preferencia sería la que podamos recibir ya sea de manera con una consulta resencial o a través de la llamada al 800 Yucatán o a las líneas disponibles para dar orientación acerca de las de cuál es la situación y si esta amerita o no la prueba para los hospitales públicos para el sistema de salud se tiene cierto criterio para poder determinar a quién se le realiza la prueba y si ya es el momento indicado para hacerla sin embargo lo ideal sería que a todos los que tuviéramos la sospecha de tener un padecimiento se le realice en epidemiología hay un criterio que se llama asociación epidemiológica en la cual si ya se determinó un caso positivo tenemos la sospecha de que quienes conviven con ese caso positivo están ya tienen la infección pero repito para conocer al enemigo y luchar contra él es mejor saber dónde se encuentra y en el panorama epidemiológico vuelvo a repetir es un sistema de vigilancia que permite tomar decisiones lo ideal sería tomarles muestras a todas las personas que pudieran presentar la sospecha algún síntoma algún signo o alguna relación directa con algún paciente que haya sido confirmado con la prueba y también hacer una diferenciación exacta de cuál es la prueba que se requiere porque tenemos varios tipos de pruebas y aunque sabemos que las pruebas no nos ofrecen un 100% de seguridad siempre es importante tener una valoración y como decía el doctor Paredes es súper importante nunca bajar la guardia porque no sabemos cuándo el paciente tiene la infección o es asintomático y eso realmente es una realidad estamos previniendo los casos que sabemos que son positivos o sospechamos porque presentan algún síntoma sin embargo no nos estamos protegiendo cuando ignoramos si aquella persona es asintomática y está transmitiendo la enfermedad a personas muy vulnerables y que no van a tener la misma suerte Gracias Doctora Selmy gracias Doctor Galindo ¿qué podemos agregar de eso? Fíjate que voy a juntar varios comentarios que escuché ahorita el primero es con respecto a si los pacientes con seguros de gastos médicos se atienden en el sistema privado les voy a poner lo que nos pasó en Monterrey en Monterrey hubo momentos en que tuvimos que mandar pacientes a un hospital público porque no teníamos espacio en ningún hospital del sistema privado esto lo quiero juntar con lo que dijo el doctor Orlando de la mascarilla el lavado de manos y la sana distancia todos pensamos que el gobierno y el sistema de salud son responsables de cuidarnos y eso es parcialmente cierto si la gente requiere atención el gobierno y el sistema de salud se va a tratar de resolver el problema pero hay una corresponsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos y usar el cubrebocas en los lugares donde hay más gente de lavarnos frecuentemente las manos la gente de repente no mide esta circunstancia y provoca que haya más casos como bien lo decía ahorita la doctora de manera que esta es una segunda cosa que para mí es bien importante hay que cuidarnos yo nada me daría más tristeza que también en Yucatán vivieran esta parte de que como no hay más que instalación en este momento pública pero es que yo tengo mi seguro y lo tengo pagado pues sí pero no tengo dónde atenderte entonces esa es una realidad que tenemos que prever muy puntualmente y la tercera ayudando un poco al comentario de la doctora es que en la página de internet de Cristus Mugersa hay un pequeño cuadrito que se llama COVIDMed y es una orientación médica telefónica a nivel nacional gratuita para todo el que lo requiera si alguien en Yucatán quiere hacerlo se mete a la página de Cristus ahí viene el COVIDMed y le damos la ayuda y el apoyo necesario gracias Michelle doctor Fangalindo gracias a ustedes el doctor Orlando Paredes quiere hablar acerca de ese tema también y aportar ¿qué nos puede platicar al respecto? bueno pues esto de las pruebas es muy importante tenerlo claro y pues saber que hay diferentes tipos de pruebas una de esas es la PCR que es la que le hacen en un hisopado a nivel nasal y orofaringeo en la boca y en la nariz que detecta directamente el material genético del virus esta es la prueba que se recomienda cuando empieza con los síntomas y la otra prueba son los anticuerpos que para que un paciente desarrolle anticuerpos requiere un tiempo que aproximadamente es de 7 a 10 días desde que empieza con los síntomas esto es importante porque a veces si uno y es la importancia que lo valore un médico para indicar la prueba porque he tenido varios pacientes que han tenido anticuerpos negativos porque tienen poco tiempo de que iniciaron los síntomas y otro punto muy importante que hay que siempre recalcar y va con lo de urgencias es que la PCR o la prueba o muestra respiratoria es una prueba que se hace que tiene alto riesgo de contagio porque hay que abrir la orofaringe entonces el químico que la va a tomar siempre tiene que ser protegido y a qué voy con esto que nos ha tocado pacientes que bueno por eso la importancia de la asesoría por la parte médica con síntomas que vienen a toma de muestra de anticuerpos y van a un área que no está protegida entonces esto es importante que antes de saber qué prueba necesiten mejor se asesoren con un personal de la salud que es experto en el área y les recomiende qué prueba la que necesitan si anticuerpos para saber si ya le dio la infección o incluso de anticuerpos puede saber si tiene infección reciente o si tiene la infección activa con la PCR que es el hisopado pero es muy importante tener en claro esto para que no haya confusión en la interpretación de las pruebas y otra cosa importante que ninguna prueba como ya lo comentó la doctora Selmy es 100% sensible es decir que todas tienen que salir positivas entonces siempre lo más importante es la sospecha clínica del paciente y la asociación epidemiológica aunque tenga una PCR negativa si la familia tiene fiebre tos y tienen algún familiar positivo pues muy probablemente sea COVID independientemente de que la PCR sea negativa entonces esto igual tenerlo en cuenta y siempre extremar precauciones de la sana distancia la de manos y cubrebocas sin duda gracias doctor Orlando Paredes ahora ha sido la palabra al doctor Heradi Madrigal pues platicando un poquito sobre si hay una indicación para hacer una prueba o no nosotros como hospital tenemos que tener respuestas para la para nuestro nuestros pacientes y la gente que quiera hacerse una prueba la desesperación hace que mucha gente quiera hacerse una prueba ya sea anticuerpos o PCR entonces nosotros tenemos que decir como hospital tenemos que responder a esa parte y mucha gente viene a hacerse una prueba directamente con nosotros asintomático lo que estamos haciendo nosotros es para no tener congestionamiento en el hospital es tener una agenda desde un día antes para con ciertos tiempos para que se puedan venir a hacer su prueba no podemos decirles que no se hagan la prueba a la gente por más asesoría que les demos hay gente que se quiere hacer la prueba entonces hay gente que quiere tener certeza si tiene o no COVID aunque no tenga síntomas o tuvo dolor de garganta leve o tuvo una dolor de cabeza dos días antes o de repente estornudó tres veces en ese día y la desesperación y la información volvemos a las redes sociales que hay ahorita actualmente desinformación que le llamo yo entonces pues la gente quiere hacerse una prueba entonces nos hemos tomado como estrategia sí hacer las dos pruebas abiertas al público pero con una agenda para no congestionar nuestro laboratorio y no entorpecer la operatividad del hospital también por supuesto doctores licenciado llegamos ya casi al final de ahora sí que de esta charla tan amena que la verdad hemos compartido grande gran contenido para la gente que nos está siguiendo también entramos a los comentarios finales ya lo decía el doctor Arayo también no es momento de basarnos en redes sociales internet sino de acudir directamente al médico un especialista para información certera quien gusta ya ir cerrando con estos comentarios el doctor Galindo gracias gracias Michelle bueno yo haría dos comentarios el primero es uso de cubrebocas lavado de manos frecuente y sana distancia todo el tiempo que tengamos la necesidad de estar en algún lugar que va a estar concurrido con más personas tenemos que estar siguiendo esto esto nos va a asegurar mire el doctor Orlando se la pasa viendo pacientes con COVID y no tiene COVID porque sigue las medidas de prevención y la segunda es en el sistema de salud Cristus Mugersa y en Faro del Mayar tenemos todo lo necesario para orientarlos y para tratarlos gracias Michelle no gracias a ustedes por supuesto gracias a ustedes licenciado David Ponce ¿cómo podemos cerrar estos comentarios también? gracias Michelle bueno yo nada más tengo tres tres puntitos breves que por favor revisen sus pólizas de gastos médicos con su agente de seguros para ver el alcance que tiene su póliza dos pues agradecer al grupo Cristus Mugersa al hospital del Faro por la invitación y la apertura que siempre han tenido con nosotros con la asociación de agentes de seguros y por último agradecer a todos los agentes de seguros a los agentes de AMASFAC por su labor por su especial dedicación a este problema que se ha presentado a nivel mundial ¿no? y especialmente sobre todo a los médicos enfermeras a todos los que están batallando día a día primera línea en atención al COVID muchas gracias de parte de todo el sector asegurador por su gracias muchas gracias a ustedes doctora Selvi sus palabras bueno ya para despedirme un gusto haber estado con mis compañeros y contigo en este panel de información insistir con la población en general no automedicarse seguir las indicaciones oficiales como son el lavado de manos el uso de cubrebocas tener paciencia y mantenernos aislados el mayor tiempo posible cuidar a las personas vulnerables que no son pocas porque en todo el estado nuestro estado tiene un alto porcentaje de comorbilidades y sobre todo sobre todo agradecer al personal de salud que día a día está al frente dándole batalla a esta enfermedad no es la primera vez que lo hace la humanidad entera tengamos paciencia y mucha esperanza de que todo este problema se va a corregir y volveremos a nuestra vida normal así va a ser un saludo gracias igualmente doctor Orlando esto pues a lo mejor pinta para largo todavía un poquito más cuál es el comentario final cómo vamos a vivirlo sí primero que nada muchas gracias por la invitación y poder participar en este tipo de foros que creo que son muy útiles para la población en general y yo lo único que diría es que este virus llegó para quedarse y es parte de todos aprender a vivir y entender a este virus o sea yo creo que falta mucho tiempo para que llegue a la normalidad previa o al igual y no va a llegar nunca y seguiremos igual y es por lo mismo que tenemos que aprender del virus y adaptarnos como nos hemos adaptado a muchas otras pandemias con las estrategias que ya se mencionaba y comentamos para proteger a las personas más vulnerables así es doctor Heradio su comentario así que su consejo a la población pues pedirle a la población en general que los hospitales tenemos medidas muy estrictas y filtros muy estrictos en lo que se refiere al acompañamiento de pacientes de familiares o sea tenemos restricción para gente vulnerable para jóvenes o niños o menos de 16 años de repente vemos nosotros que viene alguien a consultar con un médico y vienen 3 o 4 compañeros entonces esa parte si se les pido al público en general que nos apoyen con esas medidas y que no se molesten si nuestro filtro de repente les dice que no pueden entrar tenemos que protegernos protegerlos y proteger a nuestro propio personal también y a un grupo de pacientes que ya están adentro del edificio entonces esa parte si se las pido como un gran favor hay medidas muy estrictas repito y filtros muy estrictos y la gente hace su labor hace su trabajo de evitar que entre mucha gente en los hospitales nos relajamos nos relajamos un poquito ya nos acostumbramos un poquito a la pandemia y de repente empezamos a ver gente como vemos gente en la calle pensamos que en el hospital es lo mismo el hospital no ha cambiado las medidas siguen siendo igual de estrictas el ingreso de familiares al edificio perfecto de verdad que les agradezco muchísimo nuevamente voy a agradecer al doctor Juan Ovalindo director médico del sistema de salud Cristos Muguerza al doctor Herario Madrigal Rodríguez director médico hospital Faro del Mayab al licenciado David Ponce Miranda presidente de Amazfax sección Mérida al doctor Orlando Paredes Ceballos jefe de hospital Faro del Mayab a la doctora Selmi también Durán Kamal presidenta del colegio de salud pública de Yucatán por esta hora por estos minutos que nos han dedicado a la población que tenemos tantas dudas que nos han despejado y por supuesto ustedes grandes héroes también en esta temporada de pandemia reconocemos su labor y por supuesto que les agradecemos por tenernos tan al pendiente así que estamos en sus manos muchísimas gracias gracias Michelle un saludo para todos un saludo para todos cuídense mucho bendiciones para todos que estén bien gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video